Hey chicas y chicos bienvenidos a mi pequeño rincón en youtube y hoy os traigo la review de la actualización 10.1.1 de pixel gun del juego la verdad es que tenía muchísimas ganas ya de que saliese y si salió el pasado 24 de octubre así que vamos a ver que han incluido porque tenemos varias cosillas y varios cambios pero todos para mejoras la verdad y me han gustado todos todos así que vamos allá vamos a empezar por las armas hay más de 10 armas nuevas por lo que no me voy a parar para cada una de ellas pero sí decir que tenemos armas de aliens que se caracterizan por ser azules y blancas y luego también tenemos armas de robots que se caracterizan por tener una forma de animal cada una tiene pues un animal en concreto y después ya podemos encontrar armas sueltas como el rifle de ranger o la shotgun pistol entre muchas otras pasando a mapas nuevos podemos encontrar tres el recurso aterrador que realmente no es un mapa nuevo sino que han cogido el mapa de antes no sé si os acordáis esa playa de verano pues lo han cogido y lo han pasado de noche y la verdad es que me gusta me gusta como ha quedado él les ha quedado bastante bien así todo oscuro y da miedo realmente me gusta bastante después podemos encontrar el portal complex que básicamente es lo mismo que el complejo mortal pero lo único que cambia es que hay portales la verdad que me ha gustado el hecho de que haya portales porque entonces se hace más divertido cuando traspasas uno y vas a parar a otra sala y no sabes con quién te vas a encontrar pero por otra parte no me gusta porque lo que han hecho ha sido copiar el mapa y poner portales básicamente eso ha sido todo y entonces pues como que tener dos mapas prácticamente iguales pues no me acaba de gustar el que sí de veras me ha gustado ha sido los laboratorios área 52 este sí que es un mapa creado completamente desde cero y la verdad me gusta muchísimo porque es muy grande a mí me gustan los mapas grandes porque así pues tienes más espacio para luchar o para esconderte si te persiguen y tienes poca vida o algo así y la verdad me gusta ese aire que le han dado moderno industrial alienígena pues es una una mezcla así rara pero me gusta muchísimo ahora pasando ya las cosas de menor importancia o cosas más puntuales podemos encontrar en el modo supervivencia unos nuevos personajes que son los robots después en la la aplicación de los amigos vale han creado un nuevo modo de añadir amigos han creado un chat que esto facilitará las cosas cuando querramos jugar con nuestros amigos porque no sé si os acordáis pero antes no podías buscar ni encontrar a tu amigo y no había manera de jugar juntos pues ahora ya se podrá y por último han creado un nuevo modo de aventura la sandbox que básicamente es un lugar donde no vas a batallar no vas a matar gente sólo a conocer de ese tema quería hablar un poquito nada un minutillo no más porque en mi opinión personal o sea me gusta por una parte pero me disgusta por otra a ver os voy a explicar un poquillo la sandbox sirve para aquellos aquellas personas que no quieren matar no quieren jugar a pistola sino quieren conocer gente hacer amigos o lo que quieran en pixargan es un juego de armas y por lo tanto no debería existir ese apartado pero porque existe pues porque hay una gran demanda no sé si os habrá pasado seguramente si cuando estáis en jugando en alguna partida siempre hay el típico que dice busco novia busco novio o cosas parecidas pues estos pesados de ahí ya tienen su lugar entonces me gusta por el hecho de que así podremos jugar tranquilos los demás que queramos jugar a lo que es el juego en realidad no jugar pistolas pero por otra parte no me gusta porque no tendría que existir este apartado sabéis porque no no puede existir este apartado porque es un juego de pistolas como en call of duty no hay un apartado para conocer gente pero aquí tampoco le tendría que estar pero si está es porque hay una gran demanda y porque hay muchísima gente que lo utiliza así que por una parte no me gusta porque no creo que sea necesario tener ese apartado pero por otra parte me gusta porque así nos dejarán tranquilos a los jugadores que queramos jugar en serio vale pues dicho esto creo que esta ha sido toda la review espero que os haya gustado muchísimo yo me lo he pasado súper bien explicando porque me gusta muchísimo este juego no sé si a vosotros pero bueno me gustaría que le dieseis un like si queréis si no pues no le y si ya está y dejadme en los comentarios cualquier pregunta cualquier duda o cualquier cosa que queráis decir porque a mí me alegra muchísimo sobre todo ahora que tengo pocos seguidores y nada muchísimas gracias por llegar haber llegado hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo bye chau